¡Listo! ¡En camino! ¡Listo para construir! ¡¿Dónde lo pongo?! ¡Ya voy! ¡Despejado! ¡¿Dónde lo pongo?! ¡Ya voy! ¡¿Dónde lo pongo?! ¡Listo para construir! ¡Bárcalo! ¡¿Dónde lo pongo?! ¡¿Qué necesitas? ¡He entendido! ¡¿Qué necesitas? ¡He entendido! ¡Despejado! Plástico bajo ¡Ya voy! ¡Necesitas algo! ¡Márcalo! ¿Preparado? ¿Prestario? ¡Sí señor! ¡Avantando! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Saliendo! ¡Sí! ¡Saliendo! ¡Desmárcalo! ¡Sí señor! ¡Avantando! ¡Preparado! ¡Saliendo! ¡Guía en ruta! ¡Preparado! ¡Saliendo! ¡Prep! ¡Saliendo! ¡Unidad perdida! ¡Prep! ¡Saliendo! ¿Qué necesitas? ¡En camino! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Prep! ¡Avantando! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Sí señor! ¡Avantando! ¡Sí señor! ¡Preparado! ¡Rodando! ¡Sí señor! ¡Avantando! ¡Señor! ¡Sí señor! ¡Listo! ¡Sí señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡En seguida! ¡Sí! ¡En ruta! ¡Sí señor! ¡Que saliendo! ¡Sí señor! ¡Preparado! ¡Presente! ¡Sí señor! ¡Comparreo! ¡Listo! ¡Sí! ¡Comparreo! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Rodando! ¡Prep! ¡Avantando! ¡Prep! ¡Rodando! ¡Listo para con... ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡Listo para con... ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! Unidad perdida. ¡Prep! ¡Avantando! ¡Presenta! ¡Avantando! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Fundir! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Prep! ¡Rodando! ¡Unidad perdida! ¡Sí, señor! ¡Salió! ¿Qué será? ¡Ya voy! ¡Listo! ¡Sí, señor! Unidad perdida. ¡Prep! ¡Salió! ¡Guíanos! ¡Le veo! ¡S-Bien! ¡Qué neces... ¡En camino! ¡En camino! ¡Guíanos! ¡S-S! ¡Preparad! ¡Saliendo! ¡Listo! ¡Bien! ¡S-S! ¡Rodando! Unidad perdida. ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡S-S! ¡Rodando! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Aquí estoy! ¡Fundir! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Preparado! ¡Rodando! ¡Prep! ¡Salir! ¡Avantando! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Preparado! ¡Unidad perdida! ¡Guía! ¡Sí, señor! ¡Rodando! ¡Preparado! ¡Rodando! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Aliado atacado! ¡Fundir! ¡Fundir! ¡Presente! ¡Prepa! ¡Avantando! ¡Preparado! ¡Presente! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Presente! ¡Aliven! ¡Presente! ¡Aliven! ¡Presente! ¡Sí, señor! ¡Me ciego! ¡Preparado! ¡Sí, señor! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Preparado! ¡Avantando! ¡Prepa! ¡Avantando! ¡Prepara! ¡Avantando! ¡Rodando! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Rodando! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Unidad perdida! ¡Entendido! ¡Sí, señor! ¡Al agujero! Presente, cargando Preparando Presente Bien, listo, avanzad ya vos Preparado, avanzadlo Hundido Presente, rodando Presente Preparado, saliendo Presente, rodando Presente, rodando ¿Hay heridos? ¡Guíanos! ¡Enemigos avanzando! Presente, rodando Sí, sí ¡Guíanos! Presente ¡Me dieron! ¡Guíanos! Entendido Saliendo Unidad perdida Señor, ya voy ¡Me dieron! Sí, señor ¡Enfruta! ¡Enseguida! Unidades transferidas ¡Bien! ¡Bien! Sí, sí Rodando Señor, saliendo ¡Una perdida! Sí, señor ¡Ya voy! De guardia Ya voy Señor, llego Sí, rodando Enseguida Guíanos, avanzando Listo, llego Sí, señor Presente ¡Avantando! ¿Hay heridos? ¿Qué necesitas? ¡Ya voy! Presente Avanzando En camino Sí, sí Sí, sí Sí, sí Rodando Pardeo Listo Sí, sí Rodando Ayer y dos Avanzando ¿Qué necesitas? ¡Ya voy! En camino Ayer Ya voy De guardia Ya voy ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Avanten! ¡Enca ¡Ya voy! Unidad Perdida ¡Avanten! ¡Grabando! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Sí, sí! Ya voy En camino Presente En camino Aliado Atacado Ya voy De guardia Avanzando Presente Presente Rolando Preparado En camino En camino En camino Presente En camino Tiene De guardia En camino O S En camino En camino sept O Voz En milks Cap Se ¡Suscríbete al canal!